Te escribí una carta y no me contestaste, fui a buscarte, ya cambiaste dirección. Pues más o menos así fue la carta que le escribió Xochitl Galvez al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que a través de sus redes sociales, la candidata del PRI, PAN y PRD, o sea del bloque opositor, externó su sentir con respecto a la situación por la que según ella pasa México. Aseguró que no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reguetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, y es que quizás si todos estuviéramos en la situación de este hombre, pues claro que todos tendríamos miedo. Ya tú sabes y yo no sepa. En fin, en esta carta también se le pide al presidente que se deje de borrar de las víctimas, pero yo creo que a Xochitl se equivocó de sexenio o de presidente, porque recordemos que quien se burlaba de las víctimas fueron los PRIistas con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su burla de la llamada verdad histórica, ¿no? Eso por un lado, porque los del PAN se rieron pero a carcajadas de las víctimas cuando Genaro García Luna, o sea, el superpolicía, pactaba con criminales y según velaba por la seguridad del pueblo. O ya se le olvidó a Xochitl lo de la guerra contra el narco y que no importaban las bajas civiles. Y en más de la grilla, ¿quién cree que se aventó un clavado con 106.8 grados de dificultad? Pues ni más ni menos que Rommel Pacheco, pues el exintegrante del grupo parlamentario del PAN y clavadista profesional realizó una machincuepa digna de circo, pues ahora ya milita en las filas de Morena y quiere ser presidente municipal de Mérida. Pero quizá tú te preguntes si es el mismo que votó en contra del presupuesto enviado por el presidente a la Cámara de Diputados. Pues sí. O si él también votó en contra del Tren Maya. Pues sí. Y esto lo sabe la gente. Y se lo recordaron en las redes sociales. Hispanista subió una foto celebrando la inauguración del Tren Maya, pero diversos usuarios de redes sociales le recordaron a Pacheco que en dos ocasiones votó en contra del financiamiento del Tren Maya. Incluido en el presupuesto de egresos enviado por el presidente López Obrador en 2021 y 2022. Lo criticaron por convenenciero y oportunista y le exigieron que dejara de hacer campaña usando al Tren Maya cuando él buscó impedir su construcción quitándole los recursos. En fin, creo que en este año también empezaremos a ver muchos clavadistas o más bien ya los empezamos a ver. Ahí está Adrián Rubalcaba o qué decir de la muestra de apoyo de todo corazón y cariño que Herubiel Ávila le dio a Claudia Sheinbaum Pardo. Y peores cosas vendrán, dice la Biblia.